En el Colegio República de Cuba, en el Distrito 3 de Managua, se realizó una Mañana Cultural en celebración a las Bienvenidas de las Fiestas Patrias y en el marco de celebración del 44 aniversario del cierre de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Una conmemoración del 44 aniversario del cierre de la Cruzada Nacional de Alfabetización Héroes y Mártires por la Liberación de Nicaragua. Pero además lo hacemos con el lanzamiento de la estrategia del huipil como patrimonio nacional y aperturando las Fiestas Patrias a nivel nacional. En este grandioso acto cultural, los jóvenes realizaron demostración de sus talentos artísticos y culturales, alzones de marimba y de la tradicional banda de guerra. Esto como acto en emotivo Bienvenidas a las Fiestas Patrias con sus tradicionales desfiles. Hoy también celebramos con gran alegría nuestras Fiestas Patrias. Nosotros arrancamos celebrando este cierre del 44 aniversario con las Fiestas Patrias, que eso nos llena de mucho sentido de identidad y orgullo patrio, pero sobre todo portando nuestros huipiles, que nos hace sentir orgullosos de ser nicaragüenses. Tenemos muchas actividades. Durante el mes patrio vamos a tener desfiles en los centros escolares, cercanos, aledaños, en los barrios. Niñas y niños portando huipiles, niñas y niños también mostrando sus habilidades artísticas en los centros educativos. Con imágenes de Justin Morales, informó Paracrónica TN8, Wendy Guido.